El amor no me de paso, yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos dos ojasos, de aquellos dos amores Y te denaste lágrimas y me ataron, malso siento la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo vuelvo, perdona la marido que hoy te ofrezco el corazón Hay ausencias que tú, y la rastra que un poco, no me morras ahora con la paz Hay que en otros tiempos soltar, con tu nombre muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más Ay, junto a mi cruz, tan solo quiero paz, solo paso, si me cruzco Y en silencio dirás, una plegaria, y por Dios, olvídame después Y en silencio dirás, si me cruzco, si me cruzco, si me cruzco, si me cruzco, si me cruzco y se me cruzco No hay ausencias de tú y la nuestra tumbó A menos ahora con la paz que en otros hijos nos faltó Y cuando yo me muera ni luz ni llanto, ni loco ni nada más Me cumpla mi cruz, tan solo quiero paz Solo tu corazón, si recuerdas el amor Una lágrima que va a perder Y en silencio dirás una alegría Y por Dios, unida en Venezuela Y así deseamos la transmisión del día de hoy En esta hermosa tarde, día domingo Por ahí los invitamos a que se queden Y pues bueno, en esta tarde nos están Pues acá deleitando con sus bonitas canciones Un grupo musical de nuestro pues Pueblo vecino, el municipio de Tlapehuala, Guerrero Ellos son trío, los compadres Y pues por ahí, pues si quieren saber un poco más de ellos ¡Gracias! ¡Gracias!